Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar de los conceptos básicos del átomo y vamos a aprender a calcular protones, neutrones y electrones. Así que vamos a ello. La materia está formada por átomos. Cuando representamos un átomo lo hacemos de esta manera. Dibujamos esta estructura que consiste en un núcleo en el cual estos circulitos representan los neutrones y los protones que forman parte del núcleo del átomo. Los protones tienen carga positiva, por eso se escriben de esta manera. Una P de protones y el más que indica su carga positiva. Y los neutrones como N. La palabra nos indica neutrones, no tiene carga ni positiva ni negativa. La carga es neutra. También lo veréis con un cero aquí en el superíndice. Y estos están aquí en el núcleo, en esta parte interior. Luego alrededor del núcleo dibujamos unos aritos, que es lo que se conoce como la corteza. Y en la corteza están moviéndose continuamente los electrones. Y los electrones tienen carga negativa, por eso se escriben también de esta manera. E y un signo menos que nos indica la carga negativa. Y estos están en la corteza, moviéndose. Otras cosas que debemos saber de los átomos es cuando escribo los datos de un elemento, la X representa el elemento, el átomo, del cual quiero saber estos dos datos, la A y la Z. La A se pone aquí arriba y la Z aquí abajo. La A es el número másico y la Z es el número atómico. El número másico me va a indicar la cantidad de protones y neutrones que tiene este átomo. Y el número atómico, que es el que está aquí, la cantidad de protones. De esta manera voy a saber, fijándome en el numerito de aquí abajo, el átomo que tenga aquí, cuántos protones tiene. Y otra cosa que debo saber es si los átomos son neutros, es decir, aquí por ejemplo tenemos el sodio. Si no tiene ninguna carga, que me la va a indicar aquí, si no tiene ninguna carga, son neutros. En su estado fundamental son neutros. Lo que quiere decir que los protones y los electrones hay misma cantidad de protones que de electrones. No gana ninguno, ¿vale? Porque si son el mismo número, no hay más negativos o no hay más carga negativa o más positiva. Es igual. Entonces al ser igual, son neutros. ¿Vale? Así que un dato más que sabemos, como en este caso en el sodio, ya sé aquí con la Z, hemos dicho que es el número de protones. Pues de aquí voy a sacar de este átomo los protones, neutrones y electrones. Este numerito de aquí abajo me indica directamente los protones. Así que ya sé que de protones tiene 11. Como no tiene ninguna carga, no hay ningún signo aquí que me indique carga positiva o negativa, no ha perdido ni ha ganado electrones, quiere decir que los protones son iguales que los electrones. Hay la misma cantidad. Por lo tanto, sé también que hay 11 electrones. ¿Vale? ¿Veis? Con este dato ya sé protones y electrones. Y ahora, tan sencillo como para calcular los neutrones, si yo quiero calcular los neutrones y tengo ya los protones, simplemente tendré que restar, ¿verdad? Para calcular los neutrones haré la resta, ¿vale? A A le restaré Z, A menos Z, A menos Z, 23 menos 11. Y ya sé que de neutrones son 12. ¿Vale? Como veis, muy sencillo. Cuando me dan el número atómico y el número másico, del atómico saco los protones. También saco los electrones si es un elemento, un átomo neutro. Y ya para sacar los neutrones, simplemente tendré que restar el másico con el atómico. Y ya está. Así de sencillo. Vamos a hacer ahora más para practicar. Si queréis, podéis parar el vídeo, intentarlo vosotros y luego seguís para corregirlo. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos el nitrógeno, del cual el número másico es 14 y el número atómico es 7. Como sabemos ya, vamos a sacar los protones, neutrones y electrones. Y como decía, como ya sabemos, este número de aquí abajo es el que me indican los protones. Protones 7. Como estamos trabajando con átomos, todos ellos neutros, vamos a saber que los protones son iguales a los electrones. Entonces de electrones tengo 7 y para calcular los neutrones simplemente tendré que restar el número másico con el número atómico. 14 menos 7, 7. ¿Veis que sencillo? Aluminio. De aquí saco los protones y también los electrones porque es neutro. Vale, y ahora para sacar los neutrones resto, 27 menos 13. 27 menos 13, puedo hacer la resta directamente. 14. Del litio, los protones son 3. Los electrones también. Para sacar los neutrones resto, 7 menos 3, 4. Y del carbono, los protones son 6. También 6 electrones. Y para sacar los neutrones resto, 12 menos 6, que es 6. ¿Vale? Espero que ahora lo veáis mucho más sencillo, pero ya sabéis, practicando muchos, al final conseguís que os salga a la perfección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.